El presidente de la República Popular China sigue vingas por las acciones de Cristo en México y la vacunación se va a hacer con la pandemia. ¿Cuántas noticias nos llegan todos los días? Vivimos invadidos por información, pero detrás de toda esa data, siempre hay otra. ¿Qué hay detrás de lo que no nos dicen? Te proponemos repasar las miradas más interesantes detrás de las noticias de la semana. Opiniones en las redes que no vas a ver en los net. Hola, ¿cómo están? Mi nombre es Munir Moussa y les damos la bienvenida a un nuevo podcast de Enredados. Para repasar lo que hay detrás de las noticias de la semana y que los medios, lógicamente, no te cuentan. ¡Comenzamos! El actual gobierno de Estados Unidos cada día se parece un poco más al de Trump. Al que tanto criticó, y el cinismo es una de las cuestiones en las que parece querer reforzar a su antecesor. Vean lo que dijo el secretario de Estado, Antony Blanken. Aunque usted no lo crea. Como subrayé en la ONU, Estados Unidos apoya al pueblo sirio y a la comunidad internacional para pedir un alto al fuego en todo el país y el acceso humanitario a los sirios necesitados. Estados Unidos es el mayor donante humanitario para el pueblo sirio. ¡Esa es una maldita mentira y tú lo sabes! Gracias Homero por resumirlo también. Y lo que nos preguntamos es si lo que dice Estados Unidos es cierto. ¿Por qué periódicamente nos enteramos de lo siguiente? Civiles sirios lanzan piedras contra las tropas estadounidenses que abandonan el país en dirección a Irak. ¿Será que la presencia estadounidense no es bienvenida por el pueblo sirio? Vamos a ver lo que le respondieron al señor Blanken en Twitter y con hechos concretos. Estados Unidos está ocupando ilegalmente Siria. Está robando el petróleo de Siria. Está quemando el trigo de Siria. Está bombardeando Siria. Está imponiendo sanciones destinadas a aplastar al pueblo sirio. Apoya a los terroristas dentro de Siria. Apoya los ataques israelíes contra Siria. Estados Unidos es la principal causa del sufrimiento sirio. ¿A qué le digo que no, sí, sí? Noticia 2 Los palestinos conmemoran el 45º aniversario del Día de la Tierra con diversas actividades. Así es señores, y esto es porque aquel 30 de marzo de 1976, tras una huelga convocada por la sociedad palestina, el ejército israelí asesinó a 7 palestinos. Lo que derivó en esta conmemoración que, como se podrán imaginar, es ignorada por los medios de comunicación masivos. Se traducen literalmente como no oír, no decir y no ver. Porque hablar de tierra palestina es lo que al sionismo le molesta, y es exponer lo que muy claramente dice este artículo publicado en palestinalibre.org. Israel ha expandido sus colonias ilegales a todos los territorios palestinos ocupados, utilizando para ello todo tipo de infraestructuras militares y civiles, como el horrendo muro del apartheid, las colonias ilegales y las leyes racistas. Ha privado de acceso a sus tierras, y obligado a abandonar sus casas a decenas de miles de familias palestinas, incluyendo en Jerusalén Este. A por más que el imperio intente que mi pueblo se denigre, yo no caigo, sigo vivo por mi Palestina libre. Noticia 3 Hay distintas formas de abordar una noticia. El problema es cuando la línea entre la realidad y la mentirita se hace un poco difusa. Porque una cosa es decir esto... Jornada de renuncias en Brasil, el ministro de Defensa, Fernando Acevedo, y de Exteriores, Ernesto Araujo, abandonaron sus cargos. Y otra cosa, muy destenta, es decir que fue Bolsonaro quien impulsó los cambios por cuenta propia. Y en Brasil, el presidente Jair Bolsonaro anunció el cambio de seis ministros de su gobierno como parte de una reforma del Ejecutivo. Y para calmar las aguas, el nuevo ministro de Defensa se está manejando con un espíritu de concordia, paz y serenidad. El nuevo ministro de Defensa de Brasil, Walter Braga Neto, estrenó su cargo reclamando que el 31 de marzo, fecha en la que en 1964 comenzó una dictadura de 21 años, debe celebrarse como un movimiento que permitió pacificar al país. Pero más allá de la salida de los ministros, ¿qué hay detrás? Porque recordemos que la crisis en Brasil, sumada a la reaparición de Lula, está poniendo en jaque a Jair y su discurso de extrema derecha. ¿Y qué es lo que no se dice? Patricio Talavera reflexiona. Brasil 1961, el presidente renuncia porque los jefes militares se niegan a un régimen autoritario personalista. Brasil 2021, los jefes militares renuncian porque el presidente quiere un régimen autoritario personalista. Una cosa es una cosa y otra cosa es otra cosa. Noticia 4 ¿Ustedes saben lo importante que es tener libre expresión? Definitivamente tener esa facilidad de poder expresar sin ser juzgados, sin ser señalados, es importante. Facebook vuelve a bloquear la página principal de Press TV y asegura que se trata de una decisión irreversible. Y pues que viva la libertad de expresión. Tal como lo oyen, la red social de Mark Zuckerberg decidió bloquear la cuenta de Facebook del canal iraní Press TV, que tenía 4 millones de seguidores. Seguramente que los defensores de la prensa libre salieron a denunciar esto masivamente. El propio Press TV denunció en Twitter lo siguiente. Medios como Press TV, CGTN, Telesur, son constantemente acosados porque pueden tener puntos de vista antagónicos y antiimperialistas. Opiniones que desafían la hegemonía estadounidense y la ocupación israelí de Palestina. Y sobre este tema de la censura ya se había expresado el presidente de México, Andrés Manuel López Obrador. No se vaya a estar creando un gobierno mundial con el poder del control de las redes sociales. Joe Biden trabaja en el retorno de Estados Unidos a la lucha contra el cambio climático. El presidente estadounidense planea realizar una cumbre virtual sobre el clima. Cuidemos nuestra casa, que es la naturaleza. Que bien Joe Biden, así tiene que ser un presidente, para que aprendan aquellos que provocan daños al medio ambiente y a las personas deliberadamente, como en Estados Unidos, por ejemplo. The Guardian. El ejército de Estados Unidos está envenenando comunidades de Estados Unidos con productos químicos tóxicos. El ejército de Estados Unidos incinera en secreto toneladas de espuma contra incendios, producto altamente tóxico en barrios desfavorecidos de este país norteamericano. Y además, ¡ojo con toda esta cuestión del cuidado del medio ambiente bajo la batuta del poder hegemónico! Esto es lo que denuncia el movimiento político de resistencia. Cualquier construcción de una nueva autopista, oleoducto, fábrica o central eléctrica en un país en desarrollo, que suponga un aumento de las emisiones de dióxido de carbono, podría considerarse como una amenaza para la seguridad nacional de Estados Unidos. Entonces, el gobierno estadounidense queda autorizado a intervenir, o incluso obligado a detener esos proyectos. ¿Con qué esas tenemos? ¡Denunciadito! Ese ha sido nuestro repaso de la semana. Nos reencontramos, Dios mediante, la próxima semana. Mi nombre es Munir Moussa y esto es Enredados, un podcast de ANURTV. ¡Estén alertas! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!